Baby, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí, no paro de pensar en ti, baby, la verdad... Si llegaste a la fe y el perú, déjame decirte que no se viera, tampoco me lo hacen para tus pies. Hoy debes hacerte sacar su voz, ya la vida está. Si te quiero aquí, déjame atrás, a mí te hice ahora volver a llamar. Si eres tu bendito, tú no vas a estudiar. No sos tan supuesto, tú no me cobran la mis traición. Si eres otro león, ¿dónde vas a ser? Porque mis deseos siempre llaman de más. De dónde vengo estás, no, 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 no. De dónde vengo estás, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!